Hola, ¿cómo están? Soy Diego Gramasco y hoy vamos a hablar de Atrapasueños, el segundo disco de estudios de Carajo. Como ya les dije en el vídeo anterior, vamos a hablar de lo que es la discografía completa de Carajo. Ya en el vídeo anterior hablamos de lo que es sus primeros años y su primer disco debut con su primer EP. Si no los viste, te invito a que los veas, te dejo el enlace aquí arriba. Y en este vídeo vamos a seguir hablando un poco más de su historia hasta la publicación de su segundo álbum. Así que comencemos. Luego de la presentación y el éxito que fue su disco debut en el 2004, la banda publicaría el último videoclip que le corresponde a la canción El Vago, correspondiente al disco homónimo de la banda. Pero la banda no dejó de girar y de tocar. En esos años fueron a provincias como La Pampa, Tucumán, Misiones, Corriente, Córdoba con la cuarta edición del Coquín Rock. También giraron por países como Paraguay, que en su primera vez en el país tocaron para más de 3.000 personas. Y una de las más importantes de ese año fue la presentación en el Quilmes Rock 2004. Para el mes de abril de ese año entran a los estudios Circo Beat, Panda y Pichón a grabar lo que sería su segundo disco, Atrapasueños. Disco del que vamos a hablar más adelante. Y para febrero del 2005, la banda es convocada nuevamente para una edición del Coquín Rock. Pero debido a su gran crecimiento, suben a un escenario más grande y con un horario más importante. Con más de 40 minutos arriba del escenario y frente a más de 20.000 personas que se acercaron a verlos en su horario. Uno de los souvenirs de la banda en ese show fue el lanzamiento de globos rojos gigantes con mensajes de paz y amor, imagen que se vería en la tapa del disco Atrapasueños. Un mes después, en marzo del 2005, se presentarían por segunda vez en el país vecino de Bolivia con dos presentaciones con más de 1.000 personas en cada uno. Bien, aquí cortamos un poco lo que es la historia de la banda. Lo que sigue lo vamos a seguir hablando en el video que viene cuando hablemos de su tercer disco. Y ahora hablemos un poquito de lo que es el disco Atrapasueños. Atrapasueños es el segundo disco de estudio de carajo, grabado entre los meses de abril y septiembre del 2004 en el estudio Circo Beat, Estudio Panda y Pichón Digital. Y también cuenta, como les dije en el video anterior, con la producción de Ale Vásquez. Con 15 canciones nuevas, la banda deja un poco atrás ese sonido new metal que tuvo en su disco debut y se acerca más a un sonido melódico, pero sin perder esa potencia que los caracteriza. El disco fue presentado en República de Cro-Magnon para más de 3.000 personas. El nombre nace de esa palabra que a ellos lo identifica, y es seguir lo que buscan. Ir en busca de su objetivo y no dejarlo ir, y se nota en la canción homónima que les comento más adelante. A este disco lo reeditarían en formato vinilo en el año 2017. El disco comienza con la canción Hacerse cargo, y ya de una nos comienzan a dar, a interpelarnos y hablarnos de frente. Nos piden que pongamos el pecho y aprendamos a darnos cuenta de que somos culpables de cosas, pero que aprendamos a hacernos cargo de lo que hacemos, ya sea bueno o malo. La segunda canción es la que le da nombre al disco, y como dije anteriormente, habla de ese sueño u objetivo que uno tiene y no dejarlo ir. Pero aquí va un poco más allá, y nos cuentan de que para poder llegar a ese sueño debemos perder el miedo. No del todo, pero que tener miedo es normal, que lo usemos a nuestro favor. A la vida hay que saberlo consolar. Tremenda frase nos deja. Luego sigue la canción Triste, una de las mejores canciones del disco y de la banda. Nos vuelven a dejar otra enseñanza de vida. Este disco es una medicina para la depresión y para el autoestima. Con un videoclip que nos deja en claro un montón de cosas, como la realidad en la que vivimos, y nos deja en claro por dónde va la canción. Esa tristeza constante en la que vivimos, de esa felicidad que parece tan lejana y muchos mueren buscándola. Pero depende de nosotros sacar fuerzas y dejarnos ayudar para estar cada vez más sed. La cuarta canción es Mata rutinas. Y carajo, nos deja un temón tras otro. Se vuelven a meter en nuestras cabezas y nos hablan y nos gana palo. Nos piden que dejemos esa rutina que tenemos. Que a pesar de que ya se nos es costumbre y algo impuesto, veamos cómo salir de ahí y con un párrafo que es tremendo nos dicen. ¿De qué servirá la espada si quien la sostiene es el cobarde? Si se nos termina el tiempo, ¿qué es lo primero que harías hoy? Tremenda canción. Luego sigue El error, otro hit de la banda. Con un hermoso videoclip, los carajos nos cuentan en forma de canción lo que la sociedad sufre por culpa de los poderosos. Por culpa de la ambición. Ya que cada vez que cometemos un error, aparte de que deberíamos aprender del mismo, no nos damos cuenta, o si, y dejamos un pedacito de algo. En este caso, de algo malo. Pero por culpa de esos ambiciosos, vamos a vivir lamentando. Fluir es la canción que sigue. Un reggae hermoso. Se suman al top 10 de las mejores canciones de carajo. Y nos cuentan de lo fácil que es vivir. Que todo está en la simpleza. Pero nos complicamos buscando esa simpleza que se nos hace más difícil. Que dejemos fluir y podremos llegar a esa conexión. Que vivamos el momento. No nos aprecieremos en vivir y disfrutemos cada segundo. La séptima canción es el llanto espiritual. Y por Dios, qué banda. Como dijimos anteriormente, es una cura para todos aquellos que están mal. Y aquí, un tema que roza lo religioso. Haciendo referencia a Jesús, nos habla de esas personas que encontraron en la religión, en Dios, o en lo que sea, un pedacito de esperanza. Y alejarse de lo malo. De saber calmar esa tristeza y seguir adelante. La fuerza original es la canción que sigue. Y aquí nos cantan ese mensaje que transmiten todo el tiempo. Ese mensaje de que estamos aquí por algo y con un propósito. Y todos tenemos esa fuerza interior que por más que nos caigamos nos ayuda a salir adelante y nos impide caer. Siempre hay un objetivo. Luego sigue el tema La Huella del Depredador. Y nos vuelve a mirar a los ojos y a cagarnos a pedo. Nos hace entender de cómo dejamos huellas en un planeta que nos da todo. Si la Tierra nos entrega todo, ¿por qué somos tan crueles? Pero aunque no escuchemos que nos está queriendo decir, la Tierra se está vengando de a poco y la seguimos destruyendo. Cómo debería ser es la canción que sigue. Y nos cuentan de lo mucho que nos puede costar llegar a nuestra meta. Ese sueño del que tanto hablan en este disco. Que somos eslabones de una cadena. Pero que la realidad del día a día complota contra nosotros mismos y nos pone trabas en el camino. Todos los días, un nuevo desafío. Sigue la canción de Frente al Mar. Otro de los mejores de la banda. Cuatro minutos de pura paz. Con un videoclip que refuerza e ilustra lo que es la canción. Video grabado en Cuba en una de las giras de la banda. Y tema que tiene como invitados al percusionista Jorge Araujo, ex-divido, tocando el UDU. Y a Botafogo, tocando el CITAR. Estos instrumentos ayudan a que esta sea la mejor canción del disco. Y me animo a decir que para mí, una de las mejores canciones lentas de la banda. Nos describe en su momento en lo que uno se relaja. En ese caso, estar frente al mar. Pero por ahí, para cada uno, es un lugar en particular. Ya sea en algún lugar de la casa, en una plaza, en un teatro o donde nos sentamos libres. Bicho de ciudad es el tema que sigue. Y describe con metáforas y algunas directas a cada uno de nosotros de esos que somos parte de este sistema para que funcione. De los que somos soldados de la sociedad. Un ladrillo más en la pared que es el sistema. Luego sigue la canción ¿Qué tienes para dar? Y nos invita a salir a hacer lo que nos guste. No importa cómo ni cuándo. Que cuando podamos nos entreguemos a desaventuras que nos dan vida. Y nos preguntas ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar en pos-desaventura? La anteúltima canción es Algo en qué creer. Y nos deja una canción con un estilo hip hop, a lo Lean Biscuit. Pero con una letra que nos tira para el lado más espiritual. De menos odio y más amor. De aferrarse a algo. Ya sea en la fe, en la religión o en lo que nos haga bien. Ya que creyendo en algo, podremos seguir adelante. Y cierran el disco con la canción De hoy no pasa. Y si estás en esos momentos en los que no sabes qué hacer de tu vida. De cómo seguir o si dejar el trabajo o la facu. Escucha este tema que te va a ayudar a tomar decisiones. La vida no nos espera. Sabes que de hoy no pasa lo que tenga que pasar. ¿Qué haces pensando todo tanto? Despabilate. Gran tema para cerrar este gran disco. Y así terminan estas canciones. Como siempre lo aclaro. Lo que dije de las canciones. Lo que yo interpreté es personal. Es lo que yo entendí de cada canción. Por ahí es lo que quiso decir el artista. O por ahí no. Así que si vos entendiste algo distinto. O tenés alguna interpretación. Te invito a que me lo dejen en los comentarios. Y ahora les muestro lo que son estas ediciones que tengo yo de este disco. Les muestro lo que son las ediciones de este disco que yo tengo. Primero les muestro lo que es el CD. En la tapa aún el logo original de Carajo. El nombre del disco. Y como les dije el símbolo ese de alguien agarrando un globo rojo. Dejando, simbolizando ese sueño. Ese objetivo. Eso que uno quiere lograr y no dejarlo escapar. Del otro lado, el nombre de las 15 canciones. Producido por Alex Vázquez, como les dije. Y mezclado por Claudio Romandini. Tiene un interactivo. Este CD. Del lado de adentro. El disco. Con dibujos de los integrantes. Señalando al logo de la tapa del disco. También acá, dejándolo soltar en el CD al globo. Del lado de adentro. La ficha técnica. Quienes participaron. Bueno, los integrantes de la banda. Los invitados. Y todo lo que es relación a la ficha técnica. Como dice. Dónde se grabó. Quién. Los invitados. Y del lado de adentro. Bien. Unas ilustraciones que son buenísimas. Con todas las letras de las canciones. Como verán. Todas y las ilustraciones son hermosas. Un aforto de los integrantes. Así que este es el CD. Con el librito de canciones. Con todos los dibujos. Con todas las canciones. Acá están los agradecimientos. En general. Y individualmente. De cada integrante. Y. También. Como les dije. Este disco. Se editó. En formato. Vinilo. Y ahora les paso a mostrar. Alejo un poquito. La cámara. Les muestro. Las dos versiones. Este es el CD. Y este es el vinilo. El vinilo. Como les dije. Que fue editado en el 2017. No cambia mucho. La etapa sigue siendo el mismo. El mismo dibujo. Con el nombre de la banda. Y del disco abajo. Del otro lado. Cuatro canciones. En el primer lado del primer vinilo. Cuatro en el segundo. Y después tres y cuatro. Del lado de adentro. Un dibujo. Que es el que está. Dentro del librito. De canciones. Y. Y cada uno. Tiene. Dentro. A donde guardar el vinilo. En este lado está. La ficha técnica. Con las canciones del lado. Y las letras de las canciones de cada uno de ellos. Y en el otro. Vuelve a suceder lo mismo. El vinilo. Que no cambia. En ninguno de los cuatro. Solo cambia. Que disco es. Y que lado. Pero sigue manteniendo. Lo que es. Es el dibujo. De la etapa del CD. Como ven. Eso está bueno. Que hayan mantenido. El formato ese. Y también. De este lado. Los agradecimientos. Grupal. Como individual. Como dije en el CD. Y las canciones. Y de este lado. Las letras de las canciones. Así que bueno. Este fue. El disco. Y el vinilo. De Atrapasueños. De carajo. Gracias por quedarse. Hasta el final del video. Como siempre. Te dejo los enlaces. Para que puedas escuchar. Este disco. Tanto en YouTube. Como en Spotify. Y agradecer a todos. Los que se están suscribiendo. A todos los que me dejan comentarios. Gracias a esta serie de carajos. Se están sumando muchos seguidores. Así que bueno. Bienvenidos sean. Si no te suscribiste. Te invito a que te suscribas. Que le pongas me gusta a este video. Y me sigas en Instagram. También pedirte que compartas este video. Con quien quieras. En las redes sociales que quieras. Así somos cada día más. Y llegamos al objetivo. De los 500 suscriptores. Que estamos a nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.